Pasamos al método de área de elementos y resolvemos el problema 5.14, página 175 del texto de resistencia a materiales de mi autoría. Nos están dando una liga en poradizo. Lo primero que tenemos que hacer es diagramar. Entonces voy a efectuar el diagrama, no es necesario calcular reacciones. La primera parte es una parábola y luego viene una línea recta. Entonces acá tengo W al cuadrado sobre 2 y termino con 3W porque acá sería 3A sobre 2. 3A sobre 2 por WA, 3W al cuadrado sobre 2. Entonces, esta partecita es W al cuadrado sobre 2. Ahora, esto es 3W al cuadrado sobre 2. Ahora, esto es 3W al cuadrado sobre 2. Entonces, esto implica que esto es... W al cuadrado sobre 2, W al cuadrado sobre 2, W al cuadrado sobre 2. Y el brazo palanca 3A al cuadrado, 3W al cuadrado. 3 medios de los submedios, 2 medios o 1 submedio. Signo negativo. este es mi diagrama de momento ahora, en este diagrama de momento lo que yo voy a tener es que ver la forma de mi deformada también, ¿no? la forma de la deformada va a ser así este va a ser el punto B este va a ser el punto B entonces, este punto B es de la curva elástica y este punto A también es de la curva elástica que acá no se muere que se encuentra bien entonces yo aplico mi primer teorema ¿qué es el teorema 1? la diferencia de pendientes entre dos puntos A y B donde B está a la derecha de A, efectivamente, está a la derecha es de la curva elástica este también es de la curva elástica entonces yo diría teta en B menos teta en A es igual al área del diagrama M sobre E entre dichos puntos perfecto ¿cuánto vale teta en A? cero es el contramiento por lo tanto y por lo tanto ya si quiera solamente teta en B teta en B será igual el área del diagrama M sobre E y yo este es el diagrama de momento simplemente le voy a agregar en el denominador E y nada más porque la requerencia es constante entonces ¿cuánto es el área? figura 1 figura 2 figura 3 el área de la figura 1 es una parábola cuadrática el área de esa parábola cuadrática es un tercio de la base por ruptura signo negativo menos un tercio de la base que es A por ruptura que es B doble al cuadrado sobre 2 el ítem que es A siguiente área 2 es base por ruptura A B doble A cuadrado sobre 2 e y la tercera altura es un triángulo un medio de la base A por altura B doble A cuadrado y agrego el E y el ordenador y agrego el E de acá voy a tener la pendiente B la pendiente B efectuado el cálculo será igual 7 sextos de doble al cubo sobre E y signo de alguien implica que me ha sentido jugar luego aplico el teorema 2 para determinar la deflexión la deflexión que es lo que veo esta es la distancia de B hasta la tangente de A porque la tangente de A esta es la tangente de A y eso ¿a qué será igual? esta distancia es la deflexión de B es la deflexión de B entonces la deflexión de B voy a aplicar el segundo teorema de la distancia de B hasta la tangente de la sábica A y eso es igual al momento estático del área de dicho diagrama M sobre E respecto al punto B significa que me va a hacer falta la distancia respecto al punto B miro acá su centro de gravedad esta distancia está un punto B esa distancia sería tres cuartos tres cuartos de A del rectángulo tres a medios y del triángulo sería dos tercios de A más A tres tercios cinco A tercios o sea ya tengo dos ese momento estático respecto a A es esta área que sería menos si vemos acá B doble al cubo sobre seis E que multiplica por la distancia de este de la figura uno la figura uno es tres a cuartos menos la figura dos de doble al cubo sobre dos E y que multiplica por tres a menos y la figura tres que no me cubo sobre dos y por cinco a tercios entonces y esta ahí se da figura uno figura dos tres figura uno figura dos tres ¿no? ya tengo todo ello simplemente ejecuto yo tengo que la deflexión en B en este caso va a ser igual cuarenta y uno sobre veinticuatro negativo ¿qué significa el signo negativo? el signo negativo implica que el punto B está debajo de la tarjeta en A decía distancia de B a la tangente me salió negativo está debajo si me sale positivo está arriba en este caso como está debajo sé que la deflexión va a ir hacia abajo este signo negativo implica que el punto B de la elástica está debajo de la tangente tras de A también de la elástica por lo tanto la tangente de la horizontal es la división y va hacia abajo ¿qué ven? ahí concluye varian a lo no se de la nada Gracias por ver el video.